¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Sofía, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Para ti es Serenata de parte de tus papás. Esperamos que te guste, que lo disfrutes. Soy 26 de junio, junto al Mariachi Juvenil Primera Clase. Esperamos que te guste, que te guste, que te guste, que te guste. ¡Suscríbete! 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 de mis pesares, voy a romper volando a la mitad de mis pesares, voy a romper volando a todos. Y es que sí, pero no le digas cuánto así me hiciste a mí, por eso vengo operando. Y no me sea muy el aplauso de alguien que se esconde así se trae. Sí señor, nuevamente ese aplauso bien fuerte. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Que Dios se bendiga que cumplas muchísimos años más esta ceremonia de parte de tus papás. Muchísimo amor para que pasen, le doy un besito, un abrazo bien grande. Y vamos a cantarles Happy Birthday. Así que nos absten con la patina y nos vemos con la palma arriba. ¡Para! 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 Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. 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 Y la marita arriba. Y la marita arriba. Vamos a tomar como canción. Vamos a decirle a tu emoción. Y su cumpleaños. Vamos a decirle con amor. Que la felicitamos. Y que se va a cumplir apoyos. Que la verga en la tierra. Que te va a dar la vida. Y le aportará. Y ahora. Bendición de mamá. 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 tú siempre serás soñado yo creo que a todos son hombres les debe pasar el lombro y su amor que cuando van a acertar y sienten el odio luego les nace una niña sufren una decepción y después en la quiebre el tánico te hace cambiar que cuando van a acertar que cuando van a acertar que cuando van a acertar morita ay menina morita o sea los aplausos voy a tener aquí otra belleza y seguimos con ese que bonito Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar a ese hermoso que me has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que yo no merecía Como si jamás te me marchearas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas en paz Bueno me regalo un fuerte aplauso para que salga Yo te despejaba Imaginando hacerlas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz en el espejo Voy a la luna llena de perfil contigo entero Lo más que tan feliz moría por sentir Tus fines y tan tranquiles Bandeando la oscuridad Y a mí me has traído un amor Soñar en un puestador Y con los ojos húmedos Debería tener tu deseo En los siglos del mundo Yo te despejaba Imaginando hacerlas Y la lluvia Y el timbre de tu voz Mueve de miedo Pero cada camino que antes Mierda en Dios Mucho más que yo Yo te despejaba Y el deseo nos miraba mil ideas Yo te amaba Debo algo de decir Que no se puede empezar a esperar Lo que te quiero con y dar, sabes una cosa Encuentro las palabras y pensan en un cruzado Y sabes una cruzado que me voy a decir, sabes una cruzado Y desde cuando llegaste de repente mi corazón Se puso a cantar, sabes una cruzado Y que de una hermosa y que entreguen una rosa La vida que me espera que te da Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, le gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Para ti Tú me desvince años Sabes Que las mujeres sean muy felices Solo te pido mi niña Que no olvides Si ríes Y tampoco a tus papitos Los que me dieron Y crecer Y que si un día se rogan Y no puedas ofender Quiero que entiendas su opinión Que los hermosa fue el gobierno Hace seis años, mi niña Cosas y gracias nacen Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Tienes atrás tantas noches Tus huevos y tu riqueza Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Que rapido lo pasas De la verdad Por favor Me lo dejas en el gobierno Te llamo la campina De la escena de tierra ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 Música